Hola que tal yo soy Ángel y estas son las noticias de la semana. Actualmente la banda Bell Accord está trabajando en su quinto álbum de estudio y para complacer a sus fans realizaron lyric videos de su último trabajo llamado Béseles. Por cierto, un gran álbum que tienes que escuchar. Puedes disfrutar las canciones de Bell Accord en YouTube en el canal de su disquera Napal Records. Hace unos días se anunció la salida de dos de sus integrantes. Ahora como cuarteto han presentado la nueva alineación. Diva Satánica como vocalista, Prika Amaral en la guitarra, Eleni Nota en la batería y Amia Wallace en el bajo, quien formó parte de la banda Abad en su última gira por Latinoamérica. El fichingo de los festivales presentó las últimas dos bandas de su line up, integrando a Satiricon y a Dismembered para un total de 24 bandas en el escenario. Festival que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en la explanada de los sultanes en Monterrey, Nuevo León. Por cierto, aún quedan boletos generales. No te quedes fuera. Para celebrar el 50 aniversario de la banda Judas Priest, 50 Heavy Years, tenían planeada una extensa gira para este año, pero debido a la emergencia sanitaria COVID-19, la pospusieron para el 2021, pero aún hay una fecha junto a OCI Osborne para el 22 de noviembre de este año, en Madrid, y se tiene la esperanza de que para esas fechas todo esto de la pandemia haya terminado. Recientemente la banda estadounidense Deftones dio un concierto online en su canal de YouTube para festejar los 10 años del lanzamiento de su álbum de estudio Diamond Eyes. Date una vuelta por el canal de la banda para escuchar este increíble disco, si todavía no lo has escuchado. La banda americana Havok lanza su nuevo álbum, llamado B, supongo que alusión a su quinto álbum de estudio. Cuenta con 11 canciones, cubriendo un total de 45 minutos. Otro lanzamiento importante es el de la banda legendaria Vader, lanzando el álbum titulado Solitude in Madness, con un total de 11 canciones, cubriendo apenas los 30 minutos. Que no te engañe la duración, es un gran álbum. La banda finesa And Oceans lanza un nuevo disco titulado Cosmic World Mother, después de más de 15 años de no sacar material. Una banda que ha pasado por diferentes estilos musicales, desde el metal industrial, el death, el black metal y el metal sinfónico. Within Temptation lanza un nuevo sencillo llamado Entertain You, siendo el primero que saca desde el lanzamiento de Resist a principios del 2019. Recuerden que todos estos álbumes ya los pueden escuchar en Spotify o en YouTube. La banda Ginger retoma su gira latinoamericana para diciembre de este año, pasando por Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y México. Gracias por ver el video.